Con cariño para la señora Florentina, para Maximina Gómez Hernández, con mucho cariño. Vamos muchachitos, estamos listos. Sí, perfume de una rosa, solo dura un momento. Sí, perfume de una rosa, solo dura un momento. Así lo mismo Cholito, así lo mismo Negrito, nuestro amor no es para siempre. Así lo mismo Cholito, así lo mismo Negrito, nuestro amor no es para siempre. Ay, para mí no hay consuelo, ni en el mundo ni en tus ojos. Ay, para mí no hay consuelo, ni en el mundo ni en tus ojos. Hasta en las flores del campo, para mí se marchita por la bestia que yo tengo. Hasta en las flores del campo, para mí se marchita por la bestia que yo tengo. Ay, Cholito, nuestro cuerpo es como las flores del campo. Solo tú, no, uy. Ay, Cholito. Ay, para mí no hay consuelo, ni en el mundo ni en tus ojos. Ay, para mí no hay consuelo, ni en el mundo ni en tus ojos. Ay, para mí no hay consuelo, ni en tu webpage. Ay, para mí no hay consuelo, ni en tus ojos. Ay, para mí no hay consuelo, ni en tus ojos. Listo por aquí mamá Si eres casado una sola vez Si eres soltero, cada vez mamá ¡Ey! Si eres casado A escondírate a vos Así, así, así ha de ser Pásame la mano por aquí mamá Si eres casado una sola vez Si eres soltero, cada vez mamá Así, así, así ha de ser Dime un besito por aquí mamá Si eres casado una sola vez Si eres soltero, cada vez mamá ¡Vamos! ¡Así barco, chupo! ¡Marca la diferencia! ¡Eso! ¡Uf! ¡Con gusto, muchachos! ¡Gózalo, gózalo, chica! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Quisiera olvidarte, pero no he podido Quisiera olvidarte, pero no he podido Este amor maldito, perdida me tiene 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 Quisiera morirme para olvidarte Quisiera morirme para olvidarte Luego se tolcarme dentro de tu pecho 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 Quisiera morirme para olvidarte Quisiera morirme para olvidarte Quisiera morirme para olvidarte Anda, vete, cholo, que ya no te quiero más Por más que te quiero, te haces de rogar Anda, vete, cholo, que ya no te quiero más Por más que te quiero, te haces de rogar Anda, vete, cholo, que ya no te quiero más Hasta que te vayas y ya no te vuelvo a querer Ay, ay, ay Le quedó chico Esperamos que se estén divirtiendo Ay, 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 estamos emocionados Están recontra emocionados Adiós